Hola, buenos días, estamos en YucTV, muy contentos este día. Vamos a tocar puntos muy interesantes, les voy a decir más o menos unos avances. Vamos a hablar de una terapia que se llama iridología, que es un diagnóstico a través del iris del ojo. Y también vamos a hablar de un libro muy interesante, bueno, no de un libro, de un objeto muy interesante que es el tarot. Y en este caso el más conocido y utilizado es el rider y Enrique nos va a hablar de él. Y entre otras cosas vamos a tener una entrevista acerca de la mercabá. Y cosas así como recomendaciones de la semana y estamos ya listos para comenzar. Hola Enrique. Hola mamita. Me ve con ojos raros porque me duele la cabeza un poco y entonces… Me duele mucho la cabeza. Me duele la cabeza. Pues entonces comenzamos platicando del tarot de rider, ¿te parece? En principio habría que decir que se le llama tarot de rider cuando su creador no fue rider. Rider es el nombre de la compañía que lo editó por primera vez. Su creador conceptual, por llamarle así, fue Arthur Edward White, uno de los más grandes eruditos del esoterismo. Él nació a mediados del siglo pasado y formó parte de la Golden Dawn, la principal organización mágica del mundo anglosajón. También formó parte de la masonería. Hacia fines de siglo, 1896 más o menos, escribió un opúsculo, una obrita dedicada al arte de la cartomancia. De este librito se arrepintió y nunca lo volvió a publicar, pero ya formando parte de la Golden Dawn e incluso dirigiendo una rama que le llamó él mismo el rito rectificado de la Golden Dawn, le pidió a una artista visual, a una artista plástica, Pamela Coleman Smith, 20 años más joven que él, y su discípula, le pidió que diseñara un nuevo juego de tarot. Para ello, le dio instrucciones muy precisas de cómo, instrucciones orales y por escrito, de cómo diseñar los 22 arcanos mayores, basado en el tarot de Marsella, y específicamente en una versión del siglo XVIII. Pero, para los arcanos menores, para los 56 arcanos menores, le permitió que siguiera su propia imaginación. Habría que decir aquí que ella se inspiró mucho en el trabajo del principal ilustrador infantil de la época, un tal Walter Crane, que a su vez era discípulo de los pre-rafaelistas, una organización esotérico-estética, que pretendía pintar igual que se pintaba antes de que llegara Rafael, por eso se llamaban los pre-rafaelistas. Y también ellos, me refiero a White y a Pamela Coleman, tuvieron la oportunidad de ver en el Museo Británico fotos en blanco y negro de un tarot italiano, el primero que ha llegado para nosotros completo, y a partir de estas dos influencias, la de Walter Crane y la de este tarot, Pamela Coleman hizo un diseño particular para cada uno de los arcanos menores, lo que facilitó mucho, o lo que facilita mucho la lectura para cualquier incipiente estudioso del tarot. Tú mencionas que son 78 cartas. Son 78 cartas, 22 mayores, ya dijimos que en el tarot diseñado por White y Pamela Coleman, estos 22 están basados en el de Marsella, y los 56, los menores, están basados en este tarot italiano. ¿Y estas cartas qué representan? ¿Y por qué este tarot, el de Ryder, es el más famoso? Porque Pamela lo diseñó prácticamente en seis meses, a fines de 1909 terminó de diseñarlo, se editó por primera vez en 1910, un año muy recordable para los mexicanos, y al año siguiente White escribió La clave del tarot, que se reeditó poco después como La clave ilustrada del tarot. Y en este libro, que acompaña al mazo de cartas, explica de manera muy sencilla las relaciones del tarot con la cábala, con el hermetismo, con la numerología, etcétera, etcétera. Y todo esto contribuye a que su lectura sea muy sencilla. Los 22 arcanos mayores, dice White, corresponden a procesos internos, y los arcanos menores corresponden a procesos externos. Unos están, digamos, cifrados por las copas, que son los procesos emocionales, otros por las espadas, el estado de salud y los pensamientos. Los bastos permiten conocer el trabajo de la persona, y los oros su economía. Pero como cada uno de los arcanos menores tiene figuras, permiten fácilmente descifrar su significado. ¿Y tienes que ser un director con mucha experiencia? ¿O puedes tú comprar un libro y empezar de manera autodidacta? De hecho, para comenzar, es suficiente el librito que acompaña el tarot de Raiders. ¿Tú te refieres al instructivo? Al instructivo que viene dentro del mazo de cartas. ¿Tú dirías que desde la primera vez que lo usas el tarot ya te habla? Sí, definitivamente es el tarot más sencillo de aprender y es el más popular en el mundo. De hecho, su fama comenzó en 1971, cuando la única descendiente viva de White permitió que los derechos de impresión fueran comprados por el mayor coleccionista de tarot en el mundo, Stuart Kaplan, quien además hace un resumen de la clave pictórica, la clave ilustrada del tarot de White. ¿Y estas ilustraciones son, digamos, algunas son como más estilizadas, pero sobre la misma ilustración? Sí, 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 sí. Vuelvo a decir, es muy sencillo leerlas porque cada uno... Por eso, pero tienes que comprar el original o podría ser cualquiera que se parezca al principal o al de Raiders. O sea, hay unos que están como más en tercera dimensión o con más detalle, más... he visto unos más elaborados. Para ser el tarot más popular del siglo XX, pues hay muchas versiones. Esas versiones. Una de las primeras fue la de Albano, que respeta el diseño en blanco y negro, original de Pamela Coleman Smith, pero lo colorea de diferente manera. Y hay otros muchos, pero me parece que como siempre deberíamos de acudir al original. Y solo para mencionar un detalle importante de los cambios que hizo White, él intercambió los arcanos 8 y 11. En los tarots antiguos, el 8 es la justicia y el 11 la fuerza. Y desde 1910, la mayoría de los tarots creados en el siglo XX, siguiendo a White, intercambian estos arcanos. Bueno, en Yuc estamos teniendo clases de tarot los días miércoles y hay un grupo que va a comenzar los días martes a las 10.30 de la mañana, a partir de la segunda quincena de octubre. Y estas clases son precisamente para quien desee adquirir el conocimiento y el uso más profundo de este instrumento de autoconocimiento. De autoconocimiento y de adivinación. Y de adivinación. Y bueno, entonces no sé si quieras agregar algo más o si hablamos un poquito de la terapia de idología. Sí, sí, sí. Como les decía, y mucha gente dice que en los ojos se refleja todo, es el espejo del alma, es una frase famosa y muy utilizada. Pues desde tiempos remotos y el doctor Jensen rescató las gráficas de iridología en las cuales se veía la correspondencia del organismo y el estado de salud. O por ejemplo, incluso estados de hiperactividad o hipoactividad de los sistemas que comprende el organismo. Y entonces él, que es un pionero de las medicinas alternativas, escribió algunos libros acerca de esta técnica de diagnóstico por el iris, en donde se lee el iris como un reloj, como se divide un reloj, y ahí como el ojo es muy chiquito, pues entonces ahí podemos ir viendo dónde está el sistema respiratorio, dónde está el sistema digestivo, si hay alguna inflamación o si hay una degeneración. Y el doctor Jensen fue muy claro en ir viendo en su gráfica qué correspondencias hay de los órganos dentro del iris y qué grado de afección tenemos. Y por supuesto, también nosotros como personas podemos estudiar el iris o actuar con alguien que ya haya tenido más experiencia para un diagnóstico muy apropiado y es a veces sorprendente lo que nos pueden decir de nuestra salud, tanto que ya se haya manifestado y que nosotros ya lo sepamos, como puede ser una colitis o cosas que todavía no se manifiestan y por lo tanto es preventivo, que a fin de cuentas es la salud que es lo que nosotros quisiéramos es prevenir y que no se desarrollara ninguna enfermedad y que siempre se conservara el equilibrio en el cuerpo. En general, esta técnica de diagnóstico es utilizada por homeópatas y naturistas, ¿no? Tengo entendido que incluso el texto del doctor Bernard Jensen forma parte de la currícula de las escuelas de homeopatía en México. No, no sabría si es parte de la formación homeopática, pero lo que sí sé es que no se contraponen, es más, como se llaman, son complementarias. O sea, por ejemplo, el diagnóstico por el iris puede ser tratado con homeopatía ya, con terapias que son nobles y que no tienen efectos secundarios ni colaterales. Y por lo tanto, pues les recomendamos muchísimo que se hagan un diagnóstico del iris para que no tengan problemas más adelante y no tengan ningún... Y en las librerías, tenemos además de los tres libros de... Del doctor Jensen, las gráficas. Dos gráficas. Las gráficas son muy útiles precisamente para que uno que no sabe todas las correspondencias sepa cómo está el estado de salud de uno mismo. Y una de ellas permite hacer un autodiagnóstico. Exactamente. Frente a un espejo. Frente a un espejo. Y con esto acabamos este primer segmento y en el siguiente entrevistaremos a Selene acerca de Mercaba. Muchas gracias.